Negra noche, llévame contigo A esconderme en los pliegues de tu abrigo Desde que ese ángel me mordió Soy solo un esclavo de mi maldición Negra noche, quiero ser el dueño de tu oscuro manto Bordado de sueños, no soporto más la luz del sol Solo sembriagarme de sangre y alcohol Cazar en la noche Volver al amanecer Quiero huir de la luz del sol Quiero abrazar la eternidad Beber tu sangre Comer tu carne Seré tu amante Hasta el final Negra noche, préstame tu alma Hecha de misterio De muerte y de calma Deja que tus sombras me cobijen hoy Desde que no duermo Ya no sé quién soy Negra noche, camina conmigo Deja que la luna me encuentre a un amigo Quiero alimentarme de su juventud Vivir para siempre Vivir para siempre como haces tú Cazar en la noche Volver al amanecer Quiero huir de la luz del sol Quiero abrazar la eternidad Beber tu sangre Comer tu carne Seré tu amante Hasta el final Creo en Dios Desde que te vi Sé que no te librarás de mí Para jugar Para gozar Para matar Para vivir Una perfecta maldición De amor, sed y posesión Seré tu amante Hasta el final De amor, sed y posesión Gracias por ver el video.